Señor, venimos a darte la gloria, Señor Toda la honra, Señor Con un corazón, Señor Contrito y humillado delante de Ti, Señor De que Tú eres grande, Dios Tú eres el todopoderoso, Señor Tú eres nuestro guerrero, Señor ¿Quién es como Tú? Que en su luna te solas tú Tú que calmas los pares Cuando el cielo se encontra a mí ¿Quién es como Tú? Sí, Señor, Tú que en la alba se salí Tú que en la alba se salí Nuestra esperanza está puesto en Ti, Jesús La esperanza del mundo Es de gozar de Tu amor Eres magnífico por siempre Traes maravilla y gloria Cristo Cristo Nadie se comparará A Ti, Jesús La esperanza del mundo En la mañana, tus hijos se alabarán, que eres magnífico. Ante sus manos a él y dígale Señor, que eres maravilla Dios, que eres magnífico, que eres magnífico por siempre. Traes maravilla y gloria, Cristo, que eres maravilla Dios, que eres maravilla Dios, que eres maravilla Dios, que eres maravilla Dios. Tú eres magnífico, tan glorioso, que eres magnífico por siempre. Traes maravilla y gloria, Cristo, que eres maravilla Dios, que eres maravilla Dios, que eres maravilla Dios. Traes maravilla y gloria, Cristo, que eres maravilla Dios, que eres maravilla Dios, que eres maravilla Dios, que eres maravilla Dios. Traes maravilla y gloria, Cristo. Traes maravilla y gloria, Cristo, que eres maravilla Dios. Traes maravilla y gloria, Cristo, que eres maravilla Dios. Traes maravilla y gloria, Cristo, que eres maravilla Dios. Traes maravilla y gloria, Cristo, que eres maravilla Dios. Gracias por ver el video.